Gracias por seguir con nosotros, están viendo Años 24 en Español, un segmento especial dedicado a los 50 años de la guerra de Yom Kippur en 1973. Bueno, la guerra de Yom Kippur marcó un antes y un después en la vida de Israel junto con dos excombatientes, como nos conseguimos hoy, Iso y Alberto Odara, que seguimos recordando todos esos sucesos que pasaron en 1973 y este bloque desde una mirada ya diferente, algo muy distinto a lo de hoy en día que tenemos internet, cómo era la prensa escrita en aquellos días, ¿no? ¿Qué relataban los diarios en tiempo real? Iso, ¿qué sabían ustedes qué estaba pasando? Porque antes de irnos en el segmento anterior habías dicho que no decían la verdad, que es algo muy usual, aunque 50 años hayan pasado, eso pasa en los medios de comunicación. Pero, ¿cómo eran esos momentos? La verdad que periódicos no los vi durante todas las tres semanas de la guerra, pero yo escuchaba en un transistor radio caer y en la radio, en la estación de radio nos contaban que estaban... Que transmitían en hebreo. Bueno, se transmitían en hebreo y estaban contando que estaban en Tel Aviv y que todo el Sinaí ya estaba en la mano de ellos. Por supuesto que sabíamos que lo que sucedía en nuestra zona y lo que se decía en la radio nada que ver. Periódicos no tuve oportunidad de leer. Lo que sí, Shmot, ¿cómo es que se dice en español? Corrían rumores de nombres de gente conocida que cayeron en el norte. Cualquier cosa llegó. Pero la verdad, en los periódicos no tenía idea de lo que sucedía. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver qué es lo que decía la prensa árabe en esa época, Nicole. Mira, vamos a comenzar por la prensa árabe siria. Decía, hoy es el día de la batalla por el honor. Y luego dice, nuestros combatientes liberaron el monte Germón y puestos militares en las alturas del Golán. El ejército egipcio avanza hacia el canal de Suez y ha liberado al margen, el margen oriental. Interesante. O sea, vamos ganando. Exactamente. Veamos ahora qué decía la prensa egipcia, en donde en el segundo día de combate el informe era una vergüenza enorme para Israel. Tanques egipcios frenan el contraataque israelí, destruyen un puesto de defensa en el canal de Suez y toman decenos de prisioneros. Deberían mostrar a una Israel humillada, de alguna manera, en la prensa. Obviamente. Exacto. Y después, ¿sabían ustedes que decenas de soldados israelíes fueron tomados prisioneros por los egipcios? Así ponía la prensa. Exactamente. ¿Ustedes sabían que había soldados prisioneros? Sí, la primera línea que estaba sobre el canal fueron los primeros que cayeron bajo el dominio de los egipcios, porque nadie estaba preparado para recibir un ataque egipcio de esa magnitud. Entonces, todos los comandantes, todos los soldados que estaban en la franja, ellos fueron los primeros que cayeron. En la primera línea, los que estaban en la primera línea. Ellos fueron los primeros que cayeron. ¿Un golpe moral para el ejército saber que había soldados prisioneros? Digamos, cuando yo me enteré, yo me enteré antes que habían caído soldados prisioneros en el germón. Sí. Para mí fue un golpe que no me lo pensé que iba a suceder. ¿Por qué hizo? Antes que nada, en la unidad donde yo estaba, no se habló nunca de levantar las manos. Y, por ejemplo, una vez yo pregunté, ok, atacamos, pero estamos en problemas. ¿Cómo se retrocede? No se retrocede. Empecé a pensar, ¿qué ha sucedido? La moral empezó a bajar. Estamos perdiendo la guerra, quizás. Era una sensación. En ese momento todavía no llegamos a esa decisión. ¿Ese día cuál era? ¿El 2? ¿El 3? ¿El 4? ¿Cuántos días? El tercer y cuarto día de la guerra. ¿Qué fueron? El 10, 11. Claro, fueron los momentos críticos eso. Veamos ahora algo que es muy extraño. El día 7 de octubre, un día después de que empezó la guerra, el diario Dabar titulaba Sensación de guerra en Kipur. O sea, no es como ahora que en el instante podés tener información. Ellos, el sábado, era... Sensación. Claro, había sensación de guerra en Yom Kipur cuando la guerra ya estaba desarrollada. Desarrollada. En todos los frantes. Y luego, el 9 de octubre, el diario Idiot Ahronot ya anunciaba un cambio en la tendencia. Israel comienza el contraataque. ¿Ustedes que estaban en el frente sentían que había pasado 4 o 5 días y que comenzaba un contraataque o que todavía estaban en la defensa? ¿Iso? No, vimos en el campo de batalla que las cosas se están cambiando. Y creo fue el 16 que cruzamos el canal, algo así. Sí. Ahí ya entendimos que todo lo que estaban diciendo en la radio del Cairo y los rumores, nada que ver. Y a mí me gustaría saber, en palabras precisas, errores y aciertos, a ambos se los quiero preguntar, ¿qué hubo en esta guerra? Errores hubo, a ver, ¿el acierto fue cruzar el canal de Suez? El acierto fue de que Yom Kipur tuvo la fuerza, no el mando, pero la fuerza, a pesar de que estaban en contra del contraataque que Yom Kipur quería hacer, de pasar el canal de todas maneras posibles. O sea, la comandancia israelí decía, Sharon, no cruces el canal de Suez y Sharon, de todas maneras, hizo su operativo. De todas maneras, él tomó la decisión de hacer el contraataque ese y la gente, los soldados fueron con Sharon, le dieron el respaldo para cruzar al otro lado de la frontera, del canal. ¿Y errores? Errores hubo, hubo muchos. ¿Pero cuál más destacarías? Más que todo fue la diferencia de apreciación de lo que pasaba en el... En el frente. En el frente. En el frente. O sea, ese fue el gran problema de que no tenían suficiente información de saber lo que estaba pasando. En el comando central no tenía la minoridad de lo que estaba pasando. Por eso la tecnología ha cambiado completamente. Ha cambiado, eso es. Fíjate, el último segmento de diarios de la época que me interesa contar es del diario Aretz, del 24 de octubre, que menciona que Sharon cruza el canal de Suez y dejó sitiado al ejército egipcio con más de 20.000 soldados. O sea, que de alguna manera ustedes creen que más allá de haber recuperado en el norte, en el Golán, lo que era el puesto del monte Germón, la definición de la guerra pasó por haber cruzado el canal de Suez y sitiado a lo que se llama la tercera armada egipcia. Y a partir de ahí el resto es historia. Así es, o sea, pienso yo que si es que Sharon no hubiera tomado esa decisión de pasar al otro lado y sitiar la segunda armada, que al final, la tercera armada, que al final tuvimos que nosotros pasarles comida a la tercera armada como con un acuerdo que tuvieron entre Israel y Egipto, de que se arme un corredor para pasar comida a la tercera armada que nosotros tuvimos hoy. Ustedes tendrían que ver la película Golda, de Helen Mirren. Así es. Porque yo creo que sentirían un poco recuerdo. Un transportarse a la época, ¿no es cierto? Y me decías eso, que Golda Meir, porque son esas curiosidades interesantes, cuando estuvo en Uruguay, ¿te cargó? Sí, yo me acuerdo que vi una foto en casa que mi mamá me daba a Golda y Golda me tenía, yo tendría meses, algo así. Pero me acuerdo de la foto. Así que de alguna manera has estado en manos de una primer ministro, después dejame que te dé la mano. Oye, yo quisiera una cosa pequeña porque me parece curioso. Curioso. Cuando combatían, ¿algunas veces combateron en español? En español no. ¿Sí? Yo sí. Sí, cuando estamos en el norte, en Siria, tuve una comunicación con soldados cubanos que estaban peleando en el frente sirio. No, bueno. Hay una gran historia que lamentablemente ha sido publicada. Nosotros estuvimos buscando alguna imagen o videos donde se los vea. No hay, han sido borrados. Pero bueno, les agradecemos enormemente a los dos por la valentía, por haber luchado para defender a este país durante la guerra de Yom Kippur, por haberse llegado a este bloque especial que hemos dedicado a 50 años de Yom Kippur. Gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.